En el Enterprise Devout Days de Barcelona hemos querido seguir haciendo hincapié en la importancia de estas iniciativas en las grandes empresas, poniendo foco fundamentalmente en la posibilidad de medir la calidad y la seguridad de las aplicaciones como parte del proceso de despliegue continuo utilizando herramientas como Urban Code Deployed y IBM y en nuestro caso la herramienta para medir esa calidad de forma continua dentro de esos procesos en la empresa es KeyOne, nuestra herramienta en la nube sobre la que hemos presentado nuevas funcionalidades a diferencia de lo que presentamos en el Enterprise Devout Days de Madrid hace unos meses y fundamentalmente son los cuadrantes de decisión para seguir profundizando en esa capacidad de KeyOne de dar herramientas a los gestores de los procesos de desarrollo, los gestores de la calidad a nivel global en la empresa, darles esas herramientas de gestión y de decisión para ver dónde hay que poner más esfuerzo, priorizar esos esfuerzos y hacerlos más eficientes para tener esa mejora de la calidad continua. Estos cuadrantes de decisión básicamente me permiten ver para mis aplicaciones más críticas qué tipos de riesgo estoy asumiendo con ellas en base a la calidad que hemos encontrado en el código. Riesgos de fallo, riesgos a corto plazo. Si voy a poner una aplicación en producción de aquí a una semana, asegurarme que ese riesgo de posible fallo en producción sea lo mínimo posible. Riesgos de mantenimiento. Si mis aplicaciones están en un ciclo de mantenimiento, intentar que ese mantenimiento sea lo más eficiente y lo más barato posible y para eso tengo que reducir el riesgo que tengo en el mantenimiento basado en la complejidad, basado en la mantenibilidad del código de mis aplicaciones. Y por último, el más importante de todos probablemente, para muchas de las empresas, es el riesgo de seguridad. El riesgo de seguridad en base a las vulnerabilidades que somos capaces de encontrar en el código. Todo esto presentado en unos cuadrantes gráficos y animados que me permiten de un solo vistazo ver en qué aplicaciones concretas tengo que invertir más esfuerzo para reducir todos esos riesgos y poder poner mis aplicaciones en producción de la forma más segura y confiable posible.